Y otros santandereanos que están en el territorio chileno jugando Copa América de Fútbol Invidentes son el número 10 del elenco colombiano Juan David Pérez, Marlon Millán y el entrenador Fernando Carrillo. Son la cuota santandereana de la selección Colombia de fútbol 5 para ciegos que están en Copa América en Chile. En el debut Colombia venció 4 por 3 a Chile con 3 goles de Juan David Pérez y uno de Johnny González. Frente a Argentina quedaron 1-1 gol de Johnny González versus México. Hoy Colombia ganó 2 por 0 los goles de Juan David Pérez que ya tiene el santandereano 4 goles en esta Copa América. Ya tienen clasificación al campeonato mundial y mañana jugarán con la gente de Perú.